Me inspira el amor por la tierra, que es un material demasiado noble, que nos abre demasiadas posibilidades expresivas en el campo del artesanismo. Además de que concentra en cada objeto que hacemos a mano toda la energía de nuestras emociones, nuestras alegrías, para compartirlas con todos sus seres que aman también lo que hacen, que aman la artesanía y que apoyan este oficio tan maravilloso. Muy cordialmente invitados a Ex-Partesanías 2015.